En este momento el joven Máximo Eladio Romero Marcial se encuentra guardando prisión en el destacamento de la 40 por haberle dicho esto al presidente de la Cámara de Diputados, Radamés Camacho, en el play donde se encontraban. Yo pensaba que en República Dominicana esta era una etapa superada, aquello de mandar a atancar gente porque te salía del forro. Sin embargo a usted, Radamés Camacho, le voy a decir que usted acaba de violentar la ley. Esto es una disposición que se llama abuso de poder. Además le digo que la seguridad de ese joven está sobre sus hombros y que si él no pudo detallarle sobre la corrupción en el play, lo puedo hacer yo. Podemos hablar por ejemplo sobre cómo su patrimonio ha aumentado grandemente aun cuando usted lo único que hace es ser diputado y lo único que ha hecho es ser profesor. Podemos hablar si usted quiere de la cooperativa de maestros. Yo tengo de hecho aquí la lista de suplidores. ¿Usted quiere que conversemos sobre eso? ¿O usted quiere que hablemos también sobre cómo esto en específico es una de las acciones previas a una dictadura en toda Latinoamérica? ¿Usted quiere que hablemos de eso? Ese joven tiene que salir de la cárcel hoy y si usted permite que ese joven quede preso durante toda la noche, ya el delito se habrá consumado. Y esto no lo vamos a dejar así. Nadame Camacho, presidente de la Cámara de Diputados, a mí también bríndame una cerveza con los cuartos que te robaste y mándame a trancar a mí, pa' que goce. Señores, hola a todos, bendiciones, gracias por estar ahí. Por favor, rueda el video, vamos a solidarizarnos con estos jóvenes, con esta causa y vamos a continuar creando conciencia social porque esa generación no se deja, carajo. No, esa no es una generación de 500 pesos y un picapollo. Esa no es una generación que ustedes la pueden manipular con un tanque de gas, con un segurito y viendo a decirle te voy a arreglar la casita. No, esta es otra generación educada, formada, con conocimiento, con conciencia social y con ello no. No, con papá no. Tremendo ladrona. Complételo usted ahí. Corru, complételo usted ahí porque yo no puedo hacerlo para no violar las normas de Facebook. No porque le tenga miedo a alguna demanda, no, es solo de menos. Es por no violar la política de esta gente que están... Dago al pecado con lo que uno dice aquí públicamente. Pero a mí me gustaría que me escriba algún maestro, profesor, que dando clase tenga una fortuna de 50 millones de pesos. Por decir algo, algo razonable. Porque se le figura al Corru, complételo usted, al ladrona, complételo usted, de Radamé Camacho, se le estima una fortuna de casi más de 2 mil millones de pesos. Pero yo le voy a poner, voy a ser solidario con él, le voy a poner 50 millones de pesos. A mí me gustaría que un maestro dando clase me escriba ahí y me diga si gana lo suficiente para tener una fortuna de 50 millones de pesos. Un profesor de escuela. O tal vez yo estoy equivocado. Tal vez usted, maestro, el que me está viendo y ganan para tener eso. Ahora, hay que reconocer que él es presidente de la Cámara de Diputados y que gana más. Y que puede tener, no 50 millones, pero puede tener algo más que lo que gana como maestro. Que fue diputado, pues también. Pero ¿y cuántos años tiene él siendo presidente de la Cámara de Diputados? No más de 3. ¿Cuánto tiene siendo diputado? Además, ganando el salario que se gana como presidente de la Cámara de Diputados. Ganando como maestro de escuela. Ganando como diputado. No logra tener una fortuna de 50 millones de pesos. Luego usted, de que yo, guap. Radamé Camacho, guap. Así sí es bueno, bebé. No vayan a los lugares públicos. En otros países le es peor cuando van. Hasta lo agreden. Este muchacho, lo único que no aguantó su indignación. Y cuando lo vio, le dijo, Radamé Camacho, usted es un ladrona. Complétele usted. Usted es un corrupto. Complétele usted. Tremenda vergüenza que pasó. No aguantó y mandó a los guardaespaldas de ellos. Porque ellos viven en un país seguro, pero andan como con 15 guardaespaldas. No. Y lo dijo el otro día Radamé Camacho. No, que este país, ¿qué es lo que está diciendo? Aquí todo el mundo anda a cualquier hora de la noche. Este es un país seguro. Sí, seguro que te atracan, seguro que te jolopean, seguro que te hacen de todo. Es un país seguro, pero todos ellos andan con 10 seguridad. Y entre ellos militares, policía, que lo paga usted con su bolsillo. Para que le cuiden la espalda a esos corruptos. Complétele usted. A esos ladrona. Complétele usted. Así sí es bueno. Que si hay un joven por ahí que no aguanta y le dice ladrona. Entonces él manda a su guardaespaldas, a su policía. A ver, métemelo preso. Ahí está el muchacho preso. Seguro que ya lo liberaron. ¿Quién sabe? Seguro no le van a formular cargo. Porque eso va a incrementar la indignación social en la opinión pública. Y como este no es un medio bocina. No hay forma de callar a ese joven. No hay forma de callarme a mí. No hay forma de callar a las redes sociales. Porque no son bocinas que se venden como esos medios tradicionales. La mayoría, la mayoría de esos medios tradicionales, que si pasan una noticia y reciben una llamada, que si van a pasar una noticia y reciben una llamada de cierto funcionario al dueño del canal y ese funcionario le dice, Ey, no ponga eso. Ahí mismo el dueño del canal hace una llamadita al comunicador y no puede hablar de ese tema. Y si habla, te pasa lo mismo que a Marino Zapete. Lo mismo que a Altagracia Salazar. Lo mismo que a Edi Feble. Lo mismo que a Ricardo Nieves. Te pasa lo mismo que a Rosa. Te pasa lo mismo que a aquellos comunicadores que son muy pocos, que se cuentan con todo de la mano y me sobran. Que se atreven a decir lo que sienten, a decir la verdad a favor del pueblo, en contra del poder. Aún sabiendo que pueden perder su trabajo y lo hacen. Pero con las redes no, papá. Ahí no. Señores, gracias, gracias como siempre. Feliz semana. Bendiciones para todos. Compartan todo nuestro contenido. ¿Qué más le iba a decir? Sí, vamos a seguir solidarizándonos con estos muchachos, ¿no? Y a seguir apoyándolos porque realmente juntos podemos. Pero no aquel, no, este, este de verdad, el cibernético, junto entre ustedes y nosotros, podemos crear un cambio a favor de todos. Dios siempre les siga bendiciendo.